Para obtener información numérica de una fotomicrografía de un corte histológico con el uso del programa image se sigue el siguiente procedimiento antes que nada la imagen cuando se abre hay que recordar que no está calibrada esto lo verificamos en el recuadro superior izquierdo de la ventana de la imagen donde solamente observamos el ancho el alto de la fotografía en píxeles el espacio de color y el uso de memoria para tener la imagen calibrada hay que seguir el procedimiento que se explicó en un vídeo anterior ir a analizar establecer escala e integrar la información de calibración previamente obtenida en este caso la distancia en píxeles que se calculó fue 1027.431 en una distancia conocida de 1000 micras las unidades micras presionó global para que se mantenga estos valores de calibración en todas las imágenes mientras mantenga abierto el programa image j doy ok ahora verifico aquí en la parte superior izquierda de la fotografía que tengo una equivalencia a 1245 por 996 micras ya estando la imagen calibrada en el cuadro de herramientas donde están las herramientas geométricas se hace clic sobre la línea recta y por ejemplo para medir la altura del epitelio de los enterocitos en este corte de colon se hace clic en el punto de inicio de donde queremos dibujar la línea recta se mantiene presionado el botón del mouse y colocamos el apuntador donde termina la estructura celular que deseamos medir soltamos y en el teclado se presiona la letra m sale la ventana de resultados y del lado derecho tenemos la longitud en este caso 50 micras si regresamos a la imagen hacemos un clic en cualquier sitio se borra la línea dibujada y podemos volver a presionar dejar presionado arrastrar soltar letra m y se agrega una nueva medida de nuevo presionamos soltamos capturamos si la célula o la estructura aparece completamente horizontal pues dibujamos una línea horizontal pero si la célula o la estructura permanece inclinada hay que dibujar la línea en la dirección del tejido siempre recuerden que debe de tener sentido biológico por ejemplo no se tomaría una medida de este lugar porque en este sitio es la entrada de una cripta del Iberkun pero se cortó solamente de manera superficial a la altura del epitelio no se llegó a la parte central donde se encuentra la luz del canal de la cripta entonces en esta región no estaríamos obteniendo una estructura histológica real podríamos tomar una medida donde nosotros viéramos que las células representan una forma esperable siempre hay que conocer el tejido para saber cómo dibujar nuestras líneas aquí van un poquito inclinadas arriba aquí están completamente horizontales un poquito hacia abajo y aquí están las células ligeramente inclinadas hacia abajo desde la superficie hasta la región de la membrana basal si nos equivocamos en la captura de alguna de estas medidas simple y sencillamente se selecciona y se presiona en el toclado el botón borrar delete estos resultados pueden seleccionarse haciendo clic con el mouse una parte o todos completos o con el botón de editar seleccionamos todo se copia y se puede pegar esta tabla en un documento de texto o en una hoja de cálculo otra manera de guardar los resultados es haciendo clic en archivo y guardándolo completo como un archivo independiente en este caso voy a borrar todos estos resultados no los quiero guardar y se volvió a practicar con la capa muscular y smucosa del mismo corte de colon vamos a ver el grosor presiono la letra M me aparece un resultado de longitud la imagen ya está calibrada entonces recorremos esta doble capa de músculo liso donde se observa que las células que están más cercanas hacia la lámina propia están en corte longitudinal sería una pequeña capa circular por ejemplo aquí en esta línea comencé un poco a la izquierda entonces vuelvo a dibujarla y las células de músculo liso que se encuentren más hacia la capa submucosa se encuentran en corte transversal que corresponderían a una subcapa longitudinal circular interna y longitudinal externa en una capa muscular y smucosa de un corte de colon entonces continúo presionando la letra M después de cada medida hasta obtener el número de medidas deseado aquí fuimos desde 30 micras hasta 61 cierro el cuadro de resultados no lo quiero guardar cierro la imagen abro una imagen nueva verifico que se conserve la calibración que aparezca aquí una medida en micras pero si se quisiera obtener una longitud por ejemplo de este canal de Volkman que va desde la osteona del lado izquierdo de la imagen hasta la osteona de la parte central media en la parte baja una línea recta no proporciona la información adecuada para la morfología del mismo canal de Volkman en este caso hay dos opciones en el mismo cuadro de herramientas geométricas de ImageJ sobre la línea recta se hace clic en el botón derecho y se puede utilizar una línea segmentada o una línea a mano alzada hago clic con el botón izquierdo la línea mano alzada va a ser una línea dibujada solamente a pulso que va a iniciar desde que hago clic y lo mantengo presionado y por donde muevo el mouse por donde pasa el apuntador se va a ir dibujando y la línea va a terminar donde se suelta el botón del mouse a pulso para obtener la medida en Micras se presiona de nuevo la letra M y aparece la longitud no es muy recomendable utilizar herramienta mano alzada cuando uno tiene el pulso muy ligero porque es difícil mantener la estructura bien centrada y también si a uno se le pasa o se resbala el ratón se termina el pad o sucede cualquier distracción no hay forma de corregirlo en este caso se va demasiado hacia los extremos o hay personas que tienen el pulso muy ligero y cuando sueltan el mouse siempre lo mueven o cuando presionan o cuando sueltan para evitar estas para evitar estas imperfecciones está la herramienta de línea segmentada igual donde están las líneas botón derecho se hace clic con el botón izquierdo para seleccionar línea segmentada y la línea segmentada inicia sobre la imagen desde un primer clic se suelta el ratón y con el botón suelto nos vamos a otro sitio donde vamos a dibujar varias intersecciones de pequeñas líneas rectas las cuales se van a cortar y se puede iniciar una línea recta nueva en cada clic que se realiza con el ratón hasta el punto final donde se hace clic con el botón derecho de nuevo para capturar la distancia de una línea recta segmentada se presiona la letra M que correspondería a esta última medida la línea segmentada tiene la ventaja de que en caso de que uno se haya ido un poco chueco en algún sitio se acerca con el apuntador cambia de icono hacia una mano se hace clic y se puede volver a centrar sobre el punto adecuado de la imagen por lo tanto cuando se utilicen herramientas como esta de línea segmentada es recomendable utilizar varios puntos de cambio de ángulo de la línea algo así de nuevo para capturar presiono la letra M en el teclado y se tiene una nueva longitud para regresar a la línea recta simple y sencillamente se hace clic con el botón derecho sobre la herramienta de las líneas se selecciona de nuevo línea recta se hace clic en cualquier parte de la imagen y va a desaparecer la línea dibujada y va a desaparecer y va a desaparecer y va a desaparecer y va a desaparecer y va a desaparecer